Tenemos que hacer cosas con The Keeper porque solo tengo el corazón así que vamos a ir a por Isaac porque si mato a Isaac desbloqueo que aparezca con su activo. ¿Ha probado el Zelda Liz Awakening? Uy que me doy. No, ese lo he probado. Bueno esto es vida que vamos a intentarlo. No lo he probado ese. Lo tengo en la lista, lo que pasa es que ese si juego jugaría el remake de Switch, pero no sé. Joder, que útil. Y eso era vida por cierto. No rompería las rocas marcadas en general porque ¿para qué si este no tiene vida? Pero me pueden dar Small Rock. Os mando una llave. Ni una cosa ni la otra. Tengo que romperlo. Tío, Isaac. No puede ser tan difícil Isaac, la verdad. Porque te digo, vencer a Hash para aparecer con tres de vida está de puta madre, pero como ya puedes pillar el tercero de vida no tan difícil, porque simplemente es haciéndote, es pillando un objeto de vida que suele haber, pues tampoco es tan coñazo eso. Pero que te salga su activo notoriamente, así que es más... A ver, que aparece con triple disparo, no está nada mal. Este tío. Ando, mira. No está nada mal. Vale. Vamos a echar otra moneda que he dejado. Aquí. Vámonos ya. Paso de dejarlo, no tengo ganas de volver, tío, por ello. Vale. Si me dan porque me den. Me dieron. Obviamente. ¿Yo para qué hablo, tío? Es que no tengo que hablar, tío. No tengo que abrir la puta boca. Uh, dame eso. Dámelo. Con eso es más probable que salgan cosas las cacas. Por lo cual... Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, 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 sí. Vale, dale. Y dale. Fua, cuando tenga que ir... Al cuchillo con este tío. Madre mía. Al cuchillo y a dolor. Están mis sobrinos llegando así. Me está llegando mi madre. Ahora bien. Perdón. Tenía que aguantar a mi sobrino. Mientras mi madre le hacía el biberón. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Hostia. A ver. Esto es un... Esto es divertido un rato, eh. Y útil. Lo malo, que me puedo hacer daño a mí mismo. Pero esto... 100% a por ahí. Con esto no voy a hash ni a la voz rash. A la voz rash, menos. A hash, bueno, todavía... O sea, pero disparo a cada 7 años, eh. Eso sí. Anda. Anda. Vale. ¡Ay! ¿Ves? Que si me disparo 3. No una bomba, no 3. Y cada 7 siglos. Madre mía. Bueno. Vale, tú fuera. Y tú fuera. Vale. Esto es divertido, la verdad. Pero peligroso. Divertido, pero peligroso. Pero también poderoso. Fíjate ahí. Ahí. No quería pillarla, coño. Anda. Bueno, pues bastante bien. Pues bastante bien eso, sinceramente. Vale. Esto es que cuando me dan me dan monedas, ¿no? En principio es que es el primerío. Vale. No os acerquéis. Me dais miedo. Vale. Voy a por estas monedas. Y a ver si podemos hacer pasto, tío. A ver si podemos hacer pasto. La habitación super secreta debería estar... ¿Aquí abajo? No, porque lo habría abierto ya. Vale. 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 Facilito. Facilito y rápido. Vale, ¿qué me das? Creo que no voy a gastar en eso. Uh, objeto de Whoopi. No uséis la pata de Whoopi con este tío, ¿vale? Os lo veis. No os voy a decir ni por qué. Si tenéis curiosidad, hacerlo, pero... No lo uséis. No lo uséis. Vámonos. Ahí. Por eso vimos los disparos de primera. Porque... Claro, puedo abrir todas las habitaciones que quiera. Se arrollo volver para atrás. Vale. Como es que si no hay de bien, ¿no? Vale. Ay, coño. Y tú afuera. Hace tiempo que no me sale esto, ¿eh? Doctor Fetus. O Mr. Fetus. Una de dos. Mierda. Quería romperlo en plan... Así. No lo voy a coger ahora, pero... Ahí está. Vale. Y esta máquina tampoco la usáis con... Con Keeper. Os hacéis daño y no os da nada. Vale. Bastante bien. Vale. En principio el daño ya da igual. Porque hago el daño que hacen las explosiones. O sea, que el daño da igual. En un principio, ya te digo. No lo sé. No lo sé. Ahí va. Claro. Esto es muy injusto teniendo... Te me van a dar estas, pero ¿cómo les doy? ¿Me entiendes? O sea... Espérate. Vale. Joder. Putadón, ¿eh? Esa hija de puta. Putadón gordo, tú. Pero gordo, gordo, gordo. Sobre todo si hay más gente, ¿sabes? La habitación. Me pone más nervioso aún, hermano. Por Dios. Vale, un poco esto. Vale, el bot está para allá, pero yo no he pillado todavía detrás de la amarilla. Ahí en qué... Putadón las moscas esas, tío. Vale. Vale. Fuera. Hay que saber usar esto. Y en muchas ocasiones... Joder. En muchas ocasiones no voy a saber usarlo. Chapo ya. Anda. Ha sido sin querer. Ahí, no debería. Hombre. Está ahí. Me lo pillo sin querer, tío. Todas las setas que vea debería romperlas por si acaso, tío. Este drink me lo tengo que llevar hasta el fin de la humanidad. O sea... Que me lo tengo que llevar sí o sí. Por cuyón. Vale. Aquí no debería entrar. La metación... Ah, la acabo de abrir, coño. Verdad. Que me ha dado phd. Que es un poco una mierda, pero bueno. Vale, a ver qué hay en el pacto. Veremos a ver. No, mira. Hostia. Vale. Vamos a pillar todo esto. Como usé sin querer el activo, lo hemos cagado un poco. Vale, espera, tío. Vale, no son de los que sueltan moscas. Ok, menos mal. O sea, moscas, arañas. Siempre me lío, ¿eh? Siempre, macho. Siempre digo moscas en vez de arañas. Y a las moscas las llamo moscas. O sea, no hay confusión ahí, pero... A las arañas las llamo moscas. Por algún motivo. Vale. Y no hay pacto que valga. Y esto no le vale ni para cagar. Pero bueno, no pasa nada. La siguiente partida será otra. O sea, el siguiente piso será otro piso. Será mejor. Ya veréis. Seguro que me dan lo mejor del mundo. Si me dan bristón, ¿qué coño pasaría? No sé cómo funciona. Esa combinación. No me van a dar por culo a las cacas. No tengo ganas. Ahí te va. Cuidado. Vale. Vale. Pa' ti. Y pa' ti. Pa' ti, coño. Tengo 13 llaves. O sea, que me interesa entrar aquí. Tú vas a morir, pero muy fuerte además. Ahí. A ver. Puedo pillar monedas. No pasa nada. Yo qué sé. He pillado todas las que hay aquí. Vale. 30 monedas me puedo hacer dos pastos chicos o un pasto grande. A no ser que estén de oferta. ¿Qué puede ser? Toda esta seta hay que romperla, por si acaso. Espérate. Vale. Aquí no tengo posibilidad de ir. La flauta. Me la llevo. Más que nada, principalmente para no usar la otra sin querer. El otro activo. Pero que aparte que es útil. O sea. Teniendo las bombas, pues ya no tanto. Pero bueno. Que ya reviento. Vale. He roto todas las... No, todas no. O sea, sí, todas sí. Es el gilipolle. La habitación secreta, por cierto, puede estar aquí. Y si está aquí, estaría de puta madre. Fuck. O al otro lado. Aunque esté al lado de la habitación de pincho, me duele. ¿Qué es lo que yo quería? Bueno. Puedenme como un nabo, vaya. ¿El boss? ¿Está ahora para arriba o para abajo? Yo creo que para arriba. Vale. Me da miedo eso, tío. Uy. Anda. Anda. Puta mierda. Literalmente. Paso de la tienda. Lo que me costó aprender es que iba a esta habitación. Y todavía me pongo nervioso cuando entro. Vamos. Vale. A ver. Primero estos. Bueno, y las de estas también habría que... Las setas. Y ahora corre. No, no disparo lo suficientemente rápido. Vale, sí. Vale. Hay que romper todas las setas, eh. Es que es gratis. O sea, tontería. Y me puede salir Majin Burrón. Y me puede salir Majin Burrón. Venga. Esta va a ser Majin Burrón, ¿no? Pues nada. Vámonos. Hostia, que pereza ir a por las monedas ahora. Puedo entrar en la habitación de pinchos, en verdad. Hay dos monedas por ahí. Y tengo ya 30, que es suficiente para entrar el pacto, realmente. Es suficiente para hacer algún pacto interesante. Tampoco pretendo hacer todos los pactos que haya, ¿sabes? Un poco de limitación, que te va a quedar monedas, ¿sabes? Vale. Pues vamos a pillar las monedas. Vamos a entrar ahí. Aquí. Vale. Bombas. Y... Corazones, que no son corazones. Vale. Pillo esto. Y ya estaría. Y ahora voy dejando un rastrito de bombas. Hostia. Vale. Es verdad. Las bombas ahora sueltan peste. Vale. Pues me interesa mucho la... No lo había pensado, ¿verdad? Me interesan muchísimo los objetos que me cambien las bombas. Porque también me cambian los proyectiles porque son bombas, básicamente. O sea, que me viene muy bien. Y aquí está la habitación secreta. ¡Joder! Podría haber estado en cualquier lado, ¿eh? No. Podría haber estado en cualquiera, ¿eh? ¿Judo estaba ahí? Casi que ni me hace falta el activo, la verdad. Vale, fuera. Más velocidad. Me ha tocado pacto, lo cual está bien. Hostia, qué cabrón. Porque quiero lo del fondo, pero no quiero esto, tío. Bueno, ya lo pillo. Ya lo pillo. Bueno, lo del fondo es verdad que lo pienso. ¿Para qué coño lo quiero? Si más daño tampoco voy a hacer, ¿no? Bueno, sí. Ahí va. Ya, lo he hecho, he hecho, está. Lo he hecho, he hecho, está. Vale. Ahí. Eh, quiero romper esto. Uh, me ha decido que la voy a pillar ya. La me pillo después. Coño. Vale. Solo pillo. Bastante monedas, ¿eh? Bastante monedas. Venga. ¡Ay! Uf, mal, mal. No quería pillar las monedas. Bueno, da igual. ¡Ah! Oye, tú todavía has muerto. Deberías haber muerto. Voy a dejar estos tres aquí. Ahí va. Cuidado que este te sigue a tu apoyo, ¿eh? Vale. Y esto. Recuperas un corazón rojo. Esto no funcionará, supongo. Intuyo que me lo voy a llevar, por si acaso. Pero intuyo que no funciona con este tío. No debería. Vaya. Vale. Podemos probarlo entrando aquí y haciendo. ¡Ah! ¡Sí funciona! Pues me viene muy bien. Me viene bastante bien, la verdad. Bastante bastante. Coño. Pensaba que se quitaban esos del lado también. ¡Qué troleada! Imagina, porque hay otra habitación igual que sí que los quita. Uy, coño, que es ahora una roca con bomba. ¡Uf! Ya me está llamando mi madre, la viejo. Vale. ¡Joder! Porque casi me da. Ahí no lo habría pillado. Vale. Temperance. Que piense más rara. Creo que nunca me ha salido. ¡Uh! Esto me viene bien. Esto me viene bien. No, porque es un buen objeto. Vaya, no por otra cosa. No, porque me dé algo concreto con este. Que no, no. Es que es un buen objeto. Paso a entrar ahí. Vale. O sea, la peste. Esa quita bastante más de lo que creía. También que son tres pestes. Pues son tres bombas. Joder, lo que quita la peste esa, eh. Por lo menos por ahora. Vale. Anda. La mayoría de habitaciones secretas que he abierto lo he visto sin querer. Porque nunca me acuerdo de... Que las puedo abrir gratis. Se me ha olvidado todas las veces. Nada. Mira esto. Vale. Ok. Voy a por las monedas. A ver si puedo hacer un pacto también. Que me interese más que este. La verdad. Porque este me ha soado un poco la polla. Ah, por cierto. Voy a hacer una cosa. Esto. Y... Eh... Un momento. Esto. Ya está. Ahora. Aquí hay bastantes monedas, la verdad. Dame, dame y dame. 23 monedas. Como Mike. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Uy. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego. Vamos. Hola. No, tú otra vez, no. Bueno. No hubiera sido tan difícil. Vale. Teniendo lo que tengo, no tan difícil. Eh... No, gracias. No sé si me quita... Monedas. Pero igualmente, es que es para que lo quiero. O sea, no tiene sentido. Y no había pacto, por cierto. O sea, no lo quiero para nada. O sea, no. No me interesa. No, mira. Ha aparecido aquí esto. Uh. Eso significa que... Más o menos. Ah, lo puedo medio controlar. Pero si yo hago así... Si yo hago así, lo hago así. Bueno, pero disparo bastante más rápido. Si no me equivoco. Vale. Ahí había vida. ¡Ay! Pues qué putadón eso, la verdad. Eso me ha jodido. Sí, puede hacer que le siga un poco. Un poco extraño, la verdad. Bueno, se puede... Se puede... Se puede... Gestionar. Uf. Igual es una putada lo que acabo de hacer. Igual lo que acabo de hacer es una cagada histórica. Pillar eso. Igual es un poco cagada. Vale. Me molaría homing bombs, tío. Que vayan solo las bombas al enemigo. Aunque no sé si con esto se contrarrestaría. Y no iría al enemigo. Joder, lo que ha costado. Curate otra vez. Entra aquí. Sí, total. Vale. Bien gestionada, ¿verdad? No sabía que iba a ser de 5, pero bueno. Ah, salió bien. Vale. Claro, es que quiero dispararle y pirarme. Joder, vía de full tool. Vale. Me llevo esto. Se intenta. Tengo 20. A puta mierda que me ha salido. Me hace invencible. No, no. Estos... No, no. 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 Perfecto. Dame esto. Bien. Ping. Vale. Perfecto. Vámonos. Vale. Por el único camino que hay. Y esto ya es mamá, ¿eh? Puedo jugar una mala pasada mamá. Pero bueno. Si voy con el objeto de curarme cargado, pues bueno. Así voy a ir entre los bosses, ¿eh? Con el objeto de curarme cargado. Death. No llevo. Vale. Bueno, ya veo que hay aquí, ¿no? Corazones. Vale. Esta es la mala que no para de... Es que es difícil darle. Porque como no sé dónde. Bueno, le tiene la peste y la hace pupa. Vale. Cúrate. Me pillo esto. He querido ir para arriba. Y. Hostia. No me da para esto, tío. Por poco, ¿eh? Porque Guppy... Guppy no lo voy a hacer. Las cosas como son. Si me dieran monedas... ¿Eh? Y no de la gran puta. Pues nada. Me llevo esto, por si acaso. No me lo voy a hacer seguramente, pero bueno. O sea, no voy a hacer Guppy. No voy a ir a por Guppy. Bueno, podría, pero... Ay, qué malo. Nada, ha sido una cagada. Pero bueno. Ha sido una cagada pillar eso. Hace un poco cagada. Debería... Dejar las putas monedas. Joder. Y no me suelta monedas esto, tío. Métale a la mierda. Bueno, que por culeros van a ser esos... Sí, hombre. Y encima me mueves de manera extraña. Uf, eso me ha venido bien, ¿eh? Ahí me ha venido bien lo de moverlo. ¿Cómo se llamaba el puto rayo este de mierda? No me acuerdo. O sea, el objeto es la polla, pero... Justo con esto... No es tan la polla, la verdad. 35 bombas todo esto. No uso ni una. Vale. Hay que intentarlo. Bueno, ¿para qué? Claro. Es verdad. Puta mierda. Me curo. Hago así. Y... Ay, ¿y hay moneda aquí fuera? Me cago en Dios. Va. Ah, 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 ah. Vale. Joder. Me cago. Que la peste quita, eh. Con que llene todo de peste. Ya va bien. No lo he estado haciendo, pero con que llene todo de peste ya... Oye. Vale. No, aquí no puede estar la habitación secreta, ¿verdad? Joder. Joder. No. Pero está ahí. Vale. Vale, está aquí, ¿no? Sí. Anda. Pero prefiero llevarme la vida. Bueno. Vale, me voy a llevar la vida. Y en cuanto vea el boss, me cojo eso. Para el pacto, más que nada. Pero no me voy a llevar el siguiente piso. Prefiero ir con vida, tío. Vale. Eso por ahí. Ay, coño. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Ah, qué putadón. Vale. Bueno, no va a pasar nada. Vale. Esto lo intento pillar. Me puede cambiar a una puta mierda. Me puede cambiar a una puta mierda. No lo voy a hacer. Lo sé. Lo hago, tío. No sé si hacerlo, tío. Me da, me da. Es que quiero hacerlo, ¿verdad? Pero nada. Con esto me paso a Isaac. No voy a hacer el gilipollas. No voy a hacer el gilipollas. Paso, paso. Paso a hacer subnormal. Porque eso va a ser hacer el subnormal. Como lo que acabo de hacer. Lo que debía hacer. Espérate. No. Tío, ya está. Vale. Joder, con la habitación esta de mierda, loco. Vale. Vamos a abrir aquí. Vale. Sí lo he abierto. Me llevo esto a total. Otro no está ni cargado. O sea que... Y a ver si me llevo un pacto gratis que... Me tiene que salir el pacto, claro. O telita. Telita de cosas que hay. Madre mía, que de cosas en pantalla, por Dios. No sé cómo no me han dado. Me cago en la puta. De Devin. Venga. Pues no salió pasto, tío. Me cago en... Su puta madre. Nada. Me llevo aquí. Me llevo esto. ¿Qué me vale para curarme, tío? Por si acaso. Eso y que entre que me... Entre eso, que no sabrá. Entre eso y que cada vez que me dan, suelto una moneda. O puedo sueltar una moneda. Pues ni tan mal. Bueno, no está tan mal. Pero hay que saber gestionarlos, ¿eh? Tú te mueres. Tú te mueres. Bueno, tú en verdad no. No me va a aportar nada. No, no me va a aportar nada. Vale. No. Uf. No cuenta del bicho de Bristol tarde, tío. Ahí debería... Bueno, ya voy a entrar aquí. Vale. Me curo. Algo así. Y ha salido una moneda en la otra habitación. Por haberme hecho daño. Aquí no está la... No. Sería raro que estuviese ahí. Vale. Buah, qué asco vais a dar, tío. Qué asco vais a dar hasta que muráis, ¿eh? Uh, gracias. Van a dar asco hasta que se extingan los cabrones. Uh, qué bien. Ahí lo dejo. No. Uf. Te voy a mirar que no tenga putas rocas en medio, tío. Ahí. Ahí. Vale. Vale, 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 vale. Ahí lo lleva. Bueno, no está tan mal esto, en verdad, ¿eh? Ahí, coño. Pida sin querer. ¡Ay! ¡Ay! Vale, perfecto. Más moneditas, bien. ¡Qué gilipollas! ¡Ah! Echa para allá. Mente a la peste. Mente a la peste. Vale. Hago lo que puedo, ¿vale? Hago lo que buenamente puedo. Vamos a por la monedanda. Monedita. ¿Qué puedo abrir la habitación en secretas gratis, tío? O sea. Ahí arriba, de verdad. Pues ahí no está. Aquí. Pues tampoco. Pues paso. Vámonos. 32 minutos. Me ha llegado un poquito de pirisa igual. No, no, pero voy a para casa. Voy a para Isaac. Voy a por Isaac. Vale. Esto es una botada. Vale. Vale. Te puedes estar quieto, que eres pesadísimo. Vale. Ya está. Y ahora ya... Entra la peste y todo. Y sigue sin haber pacto. Todavía de los huevos, tío. La madre que la parió. Ya está, bueno. Ya no hay pacto. Ya. Joder, que pocos pactos me han tocado, tío. Es que eso ya es mala suerte, eh. Eso ya no depende de mí, tío. Depende de que es muy mala suerte, tío. Ay. Uy, chaval. Hemos esquivado eso en último momento, tú. Vale. Pilla esto. Oye, eso ha sido algo falso, eh. Chaval. Por favor. Vale. Anda, mira. Mi colegón. Mi colegón. Ay. Duda por qué se regresan las bombas. ¿Cómo por qué se regresan? Bueno, primero. Hola. Darko Mala Fama. Buen nombre. Vale. Es que tengo el rayito este que hace que las lágrimas vayan todo el rato dentro de ese rayo. Pero como lanzo bombas, pues funciona un poco extraño. Hago así y las voy moviendo. Entonces, si las lanzo cerca y eso, vienen a por mí, ¿sabes? Me funciona un poco raro. Hay que pillarle el truco. O sea, esto es buenísimo, pero el problema es... Pues eso. Que funciona raro. Pero no pasa nada. Bueno, a ver. ¿Quién dice Isaac? Dice hacerme Isaac y Blue Baby, claro. Ya que estoy. O sea, vamos, que me quiero hacer los dos. O sea, no... Vale. Joder. Hay un puto objeto bueno aquí, ¿eh? Me cago en Dios. Lo que va a costar. Vale. Joder. Ay. No me ha dado eso porque patata, que me te digo. Eso me debería haber dado, pero bueno. No pasa nada. ¿Se rompo eso? ¿Qué ha pasado? Puta madre. Cierto, primero que nada. Hola. Igual, no sabía que aplicaba con las bombas. Igual, doctor fetus. Mucho si esto es la rom. Pues a ver... A ver si me lo hago. Y sí, por lo que se ve... Ay. Bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿vale? En esta habitación no ha pasado absolutamente nada. Vale, voy a dejar esas monedas, tío. Por si acaso. Bueno. Tres de ellas. Por lo que veo. Vale. ¿Eh? Ok. Ahí hay una batería. Nunca me había tocado esto dos juntos. Lo que me gusta de este juego es que muchísimas veces digo esto nunca me había tocado. ¿Sabes? O sea, esta combinación nunca me había tocado. Lo digo mucho, tío. Porque cada puta partida es un mundo, ¿sabes? Eso va, ok. Coño, ya está. Es que no te podía dar, tío. Que saltaba todo el rato. Vale. Vale, vale, vale. Es raro, pero bueno. Se acostumbra a uno. Bueno. Claro. ¿Cómo no me han dado, tío? ¿Cómo no me ha dado nadie? Esa es la pregunta. ¿Cómo nadie en esa habitación? Cuidado con esa gente. Me estás llamando otra de mi madre, tío. Ya, Agu, cállate ya. Esto no me vale para nada, pero bueno. Joder, me hago daño a mí mismo. ¿Para qué la abro si no me vale para nada, tío? Con este tío. Esto es un boss, ¿eh? Pero bueno, vale. Uf, vale. Ehm. Vamos a por las monedas. Aunque las monedas medio me la pelan, ¿no? Ya. Pero bueno. De hecho, voy a dejar las que hay ahí arriba por si acaso me pegan, tío. Vámonos. Coño. Vale. Ahora, buenas tardes. Vale. Lo malo de ti es tu primera fase. Más que nada. Pero bueno, como he hecho peste por un tubo. ¡Aaah! Te mueres, ¿no? Te moriste. Te moriste. Vámonos. No me llevo más monedas, ¿no? Sí, total. O sea, ¿pa' qué? Vale. Ya lleva de keeper su activo. La he llevado de papá. Ahí. Ehm. Vale. O me llevo esto. Soy... Tiene que me he transformado. Ah, ahora vuelvo. Qué de puta madre. Y esto de coñera. De una puta mierda. Me llevo el de curarme. Vale, pues a por Blue Baby. Que también lo quiero hacer. Aunque no desbloquee nada como tal para de keeper. Desbloqueará algo, supongo. Debería dejar las monedas. Soy tonto. Sobre todo ahora que sí que las monedas no valen ni para hacer pacto ya. Bueno, ni en la catedral, en verdad. Eh... Tú vas a morir. Lo bueno es que tengo el trinque, tío. Eso es lo bueno. Y el activo, que también está bien. O sea, me puedo curar dentro de lo que cabe. Ahí. Vale. Hangman, ya me da igual. No, no. Tú mueres rápido. Que tú me caes muy mal. Que tú me caes muy mal. Vale. No me gusta, tío. Ese pavo. Vale. Yo voy a por... Blue Baby del tirón, eh. O sea, yo ya... Coger más objetos... Tampoco es que me vaya bien ello. Joder. Joder. Estate quieta ya. ¿Por qué he dicho quieta y no quieto? Pues yo qué sé. ¿A qué voy a dejar monedas, no? Si puedo no dejarla... ¿Para qué la voy a dejar, no? ¡Ay! Uf, no me has dado. No sé ni cómo. No sé ni cómo se me hace todas las habitaciones. Joder. Me está llamando un momento. Por favor, me estaba llamando. He vuelto a grabar, ¿no? Sí, vale. Uy. Vale. Perdón, vaya. Yo creo que me puedo hacer a Blue Baby. Y a ver... Entre tú y yo, Isaac... Un momento. Un momento. Que a ti no te puedo pegar, hermano. Vale, sí. Me ha puesto nervioso ese tío, eh. Entre tú y yo. Si me da la llave de papá... Yo voy a por Megasapan. ¿Y si me das a Delirium? Yo voy a por Delirium. No me lo voy a hacer, pero yo voy. Ok. Menuda habitación pase, tío. Vale. Ni un cofre, eh. Vaya a ser. Obviamente. No, no. Es que... Obviamente que se iba a pasar. Odias a este tío. Eh... Ah, claro. Come la bomba. Ja, ja. Tontos. Dame un cofre, ¿no? Un cofre podría estar bien. No sé. Digo. Aquí suele aparecer cofre, pero por lo que veo hoy no. Que llevo sin venir siete años y no estoy teniendo buen recibimiento. A tu casa. Bueno, no, ni un cofre. Que yo creo que con esto me hago Blue Baby, pero... Hostia puta. El pibe. Joder. ¿Cómo está mi colega? Joder, mi colega. Joder. Por dios. Vale. Vale. Vámonos. A ver si me lo hago. Vale. Y yo creo que usted está ya muertísimo. Efective Wonder. ¡Ay, coño! Miniatura. No sé si eso lo debió usar de miniatura al final. Seguramente no, pero bueno. Vale. Me lo he hecho. Lo iba a hacer, me lo sabía. Deep Pockets. ¿Eso cómo era? Eso era que podía llevar 999 de monedas, ¿verdad? Creo que sí. Ale. Bastante bien. No sé si eso lo debió usar de miniatura al final.